La obra de la rotonda del kilómetro 222 de Benalmádena es una de las más demandadas desde hace tiempo debido a su necesidad para evitar atascos y aglomeraciones en la zona en la que se encuentra. Tras varias reuniones estas obras comenzarán el próximo lunes 2 de octubre. Las obras comenzarán por el nuevo carril que amplían en la subida. Eso implica que al pasar por una zona que ahora está poblada por árboles, es decir, ahí vamos a necesitar un trasplante de gran cantidad de árboles y se trasplantarán a las zonas aledáneas. Incluso si alguno por casualidad se perdiera o hubiera que talarlo por alguna, siempre hemos llegado al compromiso con fomento de que hay que recuperarlo plantando otro por cada uno. Incluso yo creo que al final de la obra tendremos más árboles que los que hay en este momento. El motivo de esta rueda de prensa, sobre todo, no alarmar a la gente por el tema de la pérdida de árboles. Árboles se van a perder los menos posibles, incluso como he dicho antes, espero que al final tengamos más árboles que los que tengamos ahora, pero tener muy claro que la obra es totalmente necesaria, que una obra que viene de fomento, que todo el mundo estamos clamando porque nos mejoren la entrada a Benalmádena y la salida para evitar los atascos, y eso implica algún esfuerzo medioambiental en el sentido de que podemos tener alguna pérdida de algún árbol. La idea es no alarmar a la gente, es decir, que nosotros nos vamos a luchar y a pelear para intentar salvar todos los árboles trasplantándoles a las zonas aledañas, incluso alguno se perderá porque no podemos asegurar que alguno no se pierda, y eso es lo que sí siempre vamos a velar para que al final tengamos árboles que los que teníamos ahora. Esta obra comenzará con el traslado de los árboles que se encuentran allí para llevarlos a zonas cercanas, intentando que haya el menor número de pérdidas posibles. Joaquín Villazón ha querido tranquilizar a los ciudadanos y ha comunicado que espera que al final de la obra haya más árboles.